Estas pantallas planas, estos muebles, así como estos aparatos para hacer ejercicios, son lo único que queda en bodegas y que pertenecían a Alejandro Jiménez, conocido como Palidejo. En menos de 30 días, los bienes que le fueron decomisados a Palidejo ya se pusieron a la orden de instituciones como el IAFA, OIJ, Hogares Crea, Ministerio de la Presidencia y el mismo ICD. 60 millones de muebles, pantallas planas, vehículos, refrigeradoras, microondas fueron repartidos y utilizados. La ley le da a la facultad, al Instituto Costal Vicente sobre Drogas, de que una vez que se asume el depósito judicial de estos bienes, poder disponer de ellos en el sentido de prestarlos o inclusive en algunos casos podríamos operar una venta anticipada de bienes que ya nos permite la ley contra la delincuencia organizada. El propósito de esto es precisamente el pronto aprovechamiento, en su caso evitar que se deterioren estando guardados. Pero aquí es importante manejar un concepto, que es el concepto de interés económico. Es decir, nosotros asumimos aquellos bienes que realmente tienen un interés económico dentro del proceso. La casa de Jiménez, valorada en 2 millones de dólares, no será ocupada. Eso sí, si los dueños quieren alquilarla, podrían hacerlo, pues su mantenimiento es muy costoso. En las bodegas del ICD quedan otros artículos como colchones y camas que difícilmente se ubicarán. El lote decomisado a Palidejo sobrepasa los 100 millones de colones. El Ministerio Público trata de ubicar a Alejandro Jiménez, a quien se le investiga por lavado de dinero. Se cree que movilizó en el país, por varios bancos, montos superiores a los mil millones de colones. Pero en Guatemala también se le busca por su posible participación en el asesinato del cantante Facunto Cabral. Gracias. 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 Gracias.